Y bueno, suscríbete al canal de YouTube, ¿cómo están? Miren, ¿cómo están? Y bueno chicos, como cada miércolitros ElvisaRap saca Que hace un freestyle session, que es un music session Y hoy sacó Un music session Convention Ven yo, para mí es de los Traperos OG De De España Cuando empezó a surgir que si Ah, ¿cómo se llama este güey? Se Tangana y todos ellos Él ya estaba Digo, su trap era medio raro, de repente decía Mucha, cha, cha, mucho Bitchy, bitchy, decías, bueno Es un Una manera de empezar, así que bueno, vamos a darle Video, VisaRap music session El VisaRap ya le está poniendo Copyright a sus Que a su freestyle, que a sus Music session Así que pues también tenemos que parar Esta cancioncita, bueno, vamos a darle No sé si mis audífonos estaban descomponiendo ¿O era el VisaRap music session Que Decidió hacerlo así? Incuba Déjalo que baje Pa' que luego suba Esto que yo traje Es mata la uva En la creta de la ola O te cae O te entuba Pero tú sabes El flow que tiene Ricardo, eh Si eran mis audífonos Así que se escuchaba un poco raro Al principio fue por eso Tiene un buen flow, eh Siempre fue un estilo más Como indizón Por ahí Pero era bueno Aquí admitirlo, era bueno Te mete Si te crees Todo lo que te prometen Si está bueno el pecado Y también los filetes Y tú quieres probar de todo Como en los bufetes Tú sabrás Si vale la pena Hacerlo por billete Los peces no se pe... Damn, bro That's OG, bro Soy yo Se le ve una manita aquí Esto es su manita, ¿no? Se le ve tan pequeñita No sé si Es a propósito O es un efecto de la cámara What the fuck, bro Ah, no, si es efecto de la cámara Yo, what the fuck Tiene una manita Que se seque Sé que una cosa Una cosa Y otra a la que cuenten Dime Por dónde sigue Me lo confío ¿Qué más o prefieres que investigue Por qué no te decide Porque a veces me huye Y otras veces me persigue Que si yo soy buen pibe Y por ti dejaría Las malas manías Inclusive Se fue en fuego En esas barritas, eh Muy buena estructura Tien, tien, tien Siempre regresando Rico, rico Ricardo Muy bueno Muy bueno El bello No sé cómo se le dice Be, bejo Yo le digo bello Be, bejo Bello Supongo que es bejo, ¿no? Pero suena a unos interesantes Si es bejo Digo bello Perdón, eh, ya regresé Sigamos con este Pecho de Bizarra Music De hecho A mí poco me importa Yo también lo pensé La vida es demasiado corta No dejé pa' después Ya me cansé de esa historia Si me dicen de volver no iría Mejor me quedo con Me gusta cuando los rappers Tienen ese recurso De cambiar la sílaba tónica Para que suene igual Lo comenté alguna vez Cuando reaccionamos A esa épica batalla de freestyle Entre el axino Y creo fue Jota Que lo que les he explicado Es que la rima famosa de Mau En el que dice Te separo y dice árbol Ahí lo que hizo Es un muy buen recurso Porque Anteriormente había rimado Con aerosol Y aerosol Y árbol No tienen la misma Sílaba tónica Y en cambio Si lo separas Dice árbol ¿Sabes? Esa jugada fue Excelente Nada más que Pues obviamente Ya después dijeron Como no mames Árbol Se paró y dice árbol O sea Pero fue Un buen recurso Con lo mío Hoy voy a olvidarme Le di unos tragos Y nos fuimos pa' fuera Otra parte Cuando suena Crazy Bitch Aparece una playa en Madrid Cuando suena Crazy Bitch Se te llena el tarro de weed Oh shit Dime que más puede hacerlo así Inténtalo en tu casa Y no te va a salir Mira mi hermano No es por ser sobrado Pero esto que hago No te sale a ti Hay que tirar del carro Cuando se hunde la rueda En el barro Hay que saber manejar el cotarro Tú callas la boca Hablas más que un parro Detén el dispeño Soy del chicharro Tienen un momento Por favor Los flows que he sacado En este Bizarra Finsic Station Que por cierto Es el 27 Wow Mi respeto ¿Cuántos flows He sacado? Como 3, 4 Real OG Real motherfucking G Sigamos No supero la manita Bro What the fuck Pa' que sirve Que mierda Cabote Bueno Es el estilo de Becho Como muy Raro Así lo podría definir Raro Bizarro Como el bizarro No sé que mierda O sea Wow Pero Un gran aporte La verdad Si te crete Si te crete Bro No sé que mierda Acaba de hacer Sé que es como Su estilo ¿Saben? Porque Si tú ves sus videos Sus videoclips En sus videoclips Estás jugando Con un chicle Así de O goma de mascar Por si no entienden En otros países Así de Y ese es su videoclip Bro Es como ¿Qué? ¿Qué? Como Que su sello Es a Ser el Bizarro Que Seamos sinceros Ya hay muchos Que son así No Ya no es como un sello Ya es un estilo Esto es lo que te prometen Si está bueno el pecado Y también los filetes Y tú quieres probar de todo Como en los bufetes Ey What's happening Ey Un saludo Para el colegio What's happening A veces hay que Hay que decirlo Los raperos Intentan hablar Inglés Y suena muy de la mierda Muy de la mierda No por fácil Y se fue a la pampa Loco playa Crazy bitch Uh Desde Canarias Ay Ajá Pizarra 2019 En tu aparato Estereofónico Polifónico Aparte Sé que hay Españoles que me ven Pero hablan muy mal El inglés Demasiado mal Curioso Porque Allá en Europa Básicamente Solo ellos Hablan Español Es como What the fuck bro Ni siquiera Deberías Este Tener un poco Del acento pegado O algo así Por ejemplo Yo soy de México Y pues obviamente Convió Se convive mucho Con el Los gringos Y todo eso Y por eso El mexicano Pues acostumbra Hablar inglés O pronunciarlo bien A lo mejor No hablarlo Como tal Pero pronunciarlo bien ¿Sabes? Oh wow Ey No supero la fucking manita Pero bueno Ahí es tu señores Eh This is a rap music session Número 27 Con bacho Bajo Como quieran decirle La verdad es que me gustó Vimos como 4 o 5 flows Diferentes Esa madre que se empezó A sacar de la boca Me quedé atónito De los mejores Diría que no Como que está ahí No es de los peores Pero tampoco es de los mejores Yo diría que está ahí En medio En puestos Que no desciendes Ni tampoco juegas Champions League Pero sí Así que bueno chicos Espero les haya gustado Like, frusquete Yo soy Carlos Desde aquí Un saludo Adiós Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.